No te llevan nada a la casa, señor Presidente. No, 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 por eso aquí no voy a tratar nada. La única cosa es que quiero, es que puedo ser despista, ¿sí? Porque no merezco, de aquí donde voy a descansar, que me estén en la fuerza. Esto es indebido. Democracia es orden, es orden democracia. Y todos merecemos respeto. Aunque tengan necesidades, siempre hay que respirar. Ya estoy aquí, donde voy a descansar, porque desde muy temprano estoy trabajando por el cuerpo. Tengo derecho a descansar. Aquí, aunque les hayan mandado a provocar, no nos lo podemos hacer. No, claro que sí. Vamos a ir volviendo a trabajar.